Muy bien. Productos Infantiles Selectos nos abrió las puertas de su planta en el Estado de México, donde pudimos conocer las siete áreas por las que pasa un producto antes de ser distribuido a los distintos puntos de venta en todo el país, Centro y Sudamérica. Fabricamos aquí en México más de 200 productos diferentes en extensión de colores, deben de ser como más de 500 productos. Orgullosamente fabricamos más de 3 millones de productos aquí. En esta planta tenemos más de 40 mil metros cuadrados de extensión y trabajamos más de 700 empleados. Tenemos siete áreas actualmente. El área de inyección, que es nuestra principal área de trabajo, ensamble, postura, sellado, troqueles, pintura y extrusión, que es una nueva área que tenemos ahora. En el área de inyección, cuentan con más de 40 máquinas con distintas capacidades y ocupan el 70% de producción dentro de la planta. Nuestra principal materia prima son el polietileno y el politropileno para inyectar las piezas plásticas. Procesamos 400 toneladas mensuales de resinas. El área de ensamble cuenta con mayor mano de obra, al igual que costura. Generamos productos desde un carrito de supermercado, que es un producto muy sencillo, hasta un producto montable eléctrico, fabricado por la misma gente. O sea, tenemos gente muy versátil en ese sentido. 36 años en el mercado han logrado que esta empresa 100% mexicana compite en calidad a nivel de otras reconocidas a nivel mundial. Estamos certificados por la ISO 9000, entonces eso les puede dar una garantía de que nuestros procesos son muy sólidos en cuanto a calidad. Parte de las ventajas de consumir lo hecho en México es la pronta respuesta en caso de algunos cambios. Y esta empresa no se queda atrás. Como los productos duran tanto tiempo, a veces hay necesidades de reemplazar algunas llantas o reemplazar algunas piezas durante el tiempo. Si lo quieres heredar de un hermanito a otro, nosotros también podemos venderles las reflexiones. Productos y muebles para bebés, juguetería y mucho más. Todo hecho en México. Con imágenes de Ramsés Varona para quien corresponda a Calle Sandoval. ¡Gracias!